Como alguien que estuviera en un desierto, quiere pronto variarse de lugar con rapidez. Cumplese, la velocidad no importa, siempre se está en el mismo paisaje. Corte el cordón de ayer y sigo en alta mar, como un avión estoy dispuesto a volar. Brotó en mi corazón, la semilla despertó, hay una cascada en mí y me dejo llevar. Yo quiero dejar y ser al revés. Toda imagen es un astro, te puedo escuchar, por ser carrusero, pasar por mi vida girando. Yo no sabía que era interminable que el extraño de suceso se acometió en fuera. Yo no sabía que pasaba del otro lado. ¿Qué era de ella? Ayer un camino más y sentí el carrusel, cada persona es un mundo propio. Dormí pensando en vos, aún en alta mar, al fin de alma de luz te pude encontrar. Yo quiero dejar y ser al revés. Toda imagen es un astro, toda imagen es un astro, te puedo escuchar. Toda imagen es un astro, toda imagen es un astro, cada persona es un astro, cada persona es un astro. Toda imagen 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 es un astro. Gracias por ver el video.